Esta es una noticia de última hora. Interrumpimos nuestra programación habitual en Roblox News en español para informarles una noticia de última hora. Y es que según nuestras fuentes nos habrían confirmado de que Roblox estaría a punto de una demanda, y es que el 15 de abril la famosa empresaria y modelo Kim Kardashian, amenazó con demandar a Roblox, por todos los medios atrás haberse dado a conocer un vídeo sexual de Kim dentro de la plataforma, en su nuevo reality show, The Kardashians, y es que Roblox ya ha asegurado que tal vídeo nunca se mostró en la plataforma y el creador del anuncio fue baneado de la plataforma. Sin embargo al suceder esto en un reality show, se está dudando si estas demandas serían reales. Y es que también Roblox está en problemas, y es que la organización denunciado a Roblox ante la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos de América, por incluir juegos publicitarios que no pueden ser distinguidos por los usuarios más jóvenes. Yo con esta información los dejo con la programación habitual de Roblox News en español, pendientes, porque esta noche a las 11.35 10.35 centro tendremos más información acerca de todo lo que está sucediendo con Roblox. Muy buenas noches.